... Como sus viviendas no son seguras, recomendamos dirigirse a los albergues más cercanos dispuestos por las autoridades. Tenemos una amenaza de mucha agua. Les vamos a invitar a todos a ir a su hogar. Y si vienen en áreas vulnerables, por favor, recídense a los lugares donde no se les llama amenaza. Nos vamos a los albergues que ya están habitados por acá.